Antes de continuar mis queridos confis, mis queridos hermanos, te invito a que visites la página de Instant Gaming donde podrás encontrar juegos recientes desde con un 20 hasta un 80% de descuento. El link de compra te lo dejo en la descripción, solo copias y pegas y de esa manera estarás apoyando al canal. Muchas gracias por el apoyo, continuamos. ¡Que ole! Mis queridos confis, mis queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six y pues bueno mis queridos confis, los dejo con esta partidita que la verdad estuvo super divertidísima y aparte estuvo chulísima también, la verdad es que, bueno, la verdad no sé si vaya a ser mi nuevo main este nuevo operador la verdad es de que no lo sé, pero la verdad es de que luego el nuevo attachment que le puse hace que se mueva mucho menos el arma, que tenga menos retroceso lamentablemente es solo el gameplay, mis queridos confis, porque el audio se atrofió, el audio del micrófono vaya y no es porque el micrófono sea malo, sino porque la capturadora es una maldita basura entonces sucedió que la capturadora se empezó a laguear y eso evitó, o bueno, más bien, eso causó vaya, ¿no? eso causó que el audio se desfasara entonces, pues bueno, como el audio se desfasó, por más que lo intenté arreglar, pues nada más no se podía así de que, pues ni modo, tuve que sacrificar el audio de mi voz, obviamente, de mi hermosa, sexy, sensual voz lo tuve que sacrificar y tuve que dejar solamente el gameplay pero bueno, en fin, para que me enrollo tanto mis queridos confis los dejo con la partidita, espero que les guste la verdad está súper entretenida, además de que fue demasiado cortita y, pues bueno, ya saben, ese dedo gordaco bien arriba con todo su cariño ayuda un montonazo y anima muchísimo a seguir subiendo contenido así es de que, espero podamos llegar mínimo a unos 10 likes, ¿no? unos 10 dedos gordacos bien arriba pero bueno, en fin, eso ya depende de ustedes, mis hermanos, del amor que me tengan así de que, nos vemos en un nuevo gameplay hasta la próxima, baby ¡Suscríbete! 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 ¡Reload! ¡Torches on! ¡Suscríbete! 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 ¡Op 4 neutralized! ¡Mission successful! ¡Suscríbete! 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 Proceder a la ubicación de bomba y defuse it. ¡Load a new magazine! ¡Suscríbete al canal! ¡Op 4 eliminado! ¡Friendly mission successful! ¡Gammer ready! ¡Changing marks! ¡Down to ten seconds! ¡Five seconds! ¡輕 Country! You must protect your bombs for being defused by Ah4. ¡Aprender, Álex! ¡Lezela, coño! A bomba ha sido localizado por OP-4 Got a lock of targets ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!